El Ministerio de Salud realizó diferentes acciones en municipios priorizados de San Salvador con el objetivo de atacar a la Aedes aegyptis, mosquito que transmite el Zika, dengue y chikungunya. La actividad básicamente es como el preámbulo de las acciones antivectoriales que vamos a hacer en esta semana como Departamento de San Salvador para poder recibir la Semana Nacional de Lucha contra la Arbovirosis, que es la primera semana de julio, donde la señora ministra nos ha llamado a participar, a todos y todas y a las diferentes instituciones que conforman la Comisión Nacional de Protección Civil. Las acciones se dan en el contexto de una advertencia hecha por la Dirección de Vigilancia Sanitaria sobre el peligro de nuevos brotes de chikungunya, dengue y zika en 236 municipios del país, debido al aumento de criaderos de zancudos. Nosotros iniciamos primero con una labor educativa, es decir, día a día antes nosotros hemos ido a cada una de las viviendas haciendo mensajes educativos, incluso en los centros escolares. Luego seguimos con la abatización, después de la abatización y la eliminación de los reservorios, es decir, lugares donde se pueden coleccionar agua para el creadero de zancudos y también las campañas de recolección de desechos inservibles viene la fumigación. Según el último boletín epidemiológico, en lo que va del año se han registrado 289 casos sospechosos de zika y se han confirmado 53 de dengue, de los cuales 20 han sido de dengue agravado. Las autoridades hicieron un llamado a la población para acatar las medidas y evitar los criaderos de zancudos.